Al día de hoy, el número de contagios por coronavirus comprobados alcanza a 155 personas. De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, hemos ingresado a la etapa 4 de esta enfermedad. Esta es la etapa más compleja. Sabíamos que iba a llegar y estamos preparados para enfrentarla. Es la etapa en que se produce circulación viral y dispersión comunitaria de la enfermedad. En consecuencia, y de acuerdo al plan que hemos elaborado, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las recomendaciones de nuestros grupos asesores de expertos y la experiencia de países amigos con los cuales estamos en permanente comunicación, hemos decidido adoptar medidas adicionales para combatir esta pandemia y proteger mejor la salud de los chilenos. En primer lugar, hemos decidido cerrar todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas de nuestro país para el tránsito de personas extranjeras. Esto no afectará la entrada y salida de carga y del personal asociado a esa actividad de carga, de forma de garantizar el normal abastecimiento de los bienes y servicios en nuestro país. Esta medida regirá a partir del miércoles 18 de marzo. Los chilenos y los residentes extranjeros en Chile, que provengan de lugares de alto riesgo, podrán ingresar a nuestro país sometiéndose a los procedimientos de la aduana sanitaria y a una cuarentena obligatoria de 14 días. Respecto a la cuarentena, y quiero decirlo de forma fuerte y clara, el gobierno ya está ejerciendo y continuará ejerciendo todas las facultades que le otorga la ley para perseguir y castigar a aquellos que no cumplan con las instrucciones que ha entregado la autoridad sanitaria y que ponen irresponsablemente en riesgo la vida de los otros chilenos y los otros ciudadanos de nuestro país. Esto significa la aplicación de las multas y de las penas de cárcel que establecen el Código Sanitario y el Código Penal. Además, hemos solicitado a nuestras Fuerzas Armadas colaboración en el control de nuestras fronteras para asegurar que estas medidas restrictivas que acabo de anunciar se cumplan íntegramente. Por otra parte, quiero asegurarle a todos nuestros compatriotas que la cadena de abastecimiento y la cadena de producción está funcionando con total normalidad. Y por tanto, llamo a la calma y que no hay ninguna necesidad de sobreabastecerse. Por último, hemos firmado y puesto en marcha un instructivo presidencial que incluye que en el momento oportuno, todos los funcionarios públicos mayores de 70 años o que tengan enfermedades crónicas, cuando las circunstancias lo exijan, podrán realizar su trabajo desde sus hogares, de forma tal de proteger su salud y también la salud de los demás funcionarios públicos. Los jefes de servicios podrán establecer medidas especiales para flexibilizar y adoptar horarios que faciliten la vida de las personas y también fomentarán el teletrabajo. Todas las ceremonias o eventos o actos públicos que se realicen deberán ser sólo las estrictamente necesarias y en ningún caso podrán superar el número de 50 personas. También hemos restringido los viajes de funcionarios públicos al exterior a lo estrictamente necesario. Para financiar todas las medidas que hemos anunciado y las que anunciamos hoy día, hemos constituido un fondo especial por 220 mil millones de pesos que está siendo utilizado con un solo propósito, proteger la salud de todos los chilenos. ¡Gracias!